Música Ya saben quien soy banda Este es un pequeño vlog para divertirnos Este es una idea loca que traíamos desde hace tiempo En esta ocasión yo no represento a nadie Podemos hablar de cosas Ay perdón, no estoy acostumbrado a este video Como las preguntas diarias que para algunos son pendejas Para otros nos molestan Como por ejemplo Y eso que es que te cague que Mamá, no has visto mis llaves Pues donde las dejaste mijo Si se piera donde están No te hubiera preguntado mamá Y también tenemos otro clásico Como Son chingas carnal, me acaban de asaltar ¿Quién? Un wey Pero no hay pedo, yo creo que luego me lo regresan Pinche lluvia acá ¿Te mojaste? No wey, es que corro tan rápido para no mojarme Pero al correr sube un chingo Estas en tu casa tranquilamente Suena el teléfono Te levantas a contestar Bueno, ¿en dónde hablo? No marcaste a mi casa Mamá Mamá ¿Ya llegaste hijo? No, soy un holograma Su hijo viene a dos cuadras Todo esto nos puede llevar A nuestras facetas de rapeo Un poco a veces de humor involuntario Porque créanme Llevamos 10 años en esto Y pasan cosas Ya saben que yo soy el anuar Ya saben que rapeo Entonces también les puedo contar Parte de lo que pasa en el rap Ya saben que a mi me cagan eso de las batallas Y las speeds Y esas mamadas ¿Qué tal esa banda? Yo soy el anuar Aquí mandando un pequeño freestyle Para eso de las speed de MX Desde la primera putos Yo lo puedo hacer con cinismo Porque estoy hasta la verga De siempre ver lo mismo Las mismas jetas Los mismos punchline Las mismas barras Vamos a hacerlos cagada Y ellos solo se embarran Porque yo soy el anuar El que se viene a divertir Sobre base o sin base Yo los puedo destruir Voy a fluir Para decirte wannabe Que tú ni siquiera Te considero en sí Eres una mierda No prendes al público Entre tus dientes Está mi bello público Saben que en batallas Me la pelan Yo lo hago por diversión Tú te emputas Y te vuelan En la duela Ese tiro va de tres Mira que rapeando gente Yo me quito ya el estrés El que me causas tú No, no, no mames Quita esa mamada ¿Qué güey? ¿De dónde la sacaste? Espérate No, no, no mames ¿Qué pedo? Oye carnal ¿Y tú rapeas? O sea Echándole ganas carnal Sí, más o menos A ver Échate una batalla de gallos Yo, yo Yo, yo ¿Por qué esas preguntas? Bueno Quedando aclarado Que aquí me va a tocar Hasta a mí Vamos a empezar Con algo que se llama Yo Soy el organizador Del evento ¿Qué traza mi carnal? Me dijeron que tú andas acá Moviéndoles Pues ya apague mi entrada ¿No tienes open mic? Sí carnal ¿Te quieres dar? ¿Te apunto? Ah carnal Pues apúntame Yo soy el MC Mega magnífico Pero pues qué traza Hasta el último ¿No? Antes de los estelares ¿Qué traza banda? Pues yo soy el El MC Mega magnífico Y al chile Está solo una rima Si se les gusta Chido Y si no me vale Verga No me ames carnal Pinche evento Pulero Y lo malo es que Ya compré un pomo Wey Pero en la entrada ¿Qué traza carnal? Tira paro Wey Somos underground Te animo 5 Te damos 20 barro ¿Qué traza banda? Pues esta Esta rola es nueva ¿No? Al chile la acabo de escribir Pues a ver si me sale ¿No? Y si no Si no Pues a ver qué pedo ¿No? Échale DJ Si yo digo hip Tú me dices hop Si yo digo hip Tú me dices hop Hip 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 Si yo grito rap Tú me gritas calle Si yo grito rap Tú me gritas calle Rap 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 A huevo banda ¿Cómo iba el coro? ¿Cómo iba el coro? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Eh? Cámara banda Apoyen Al chile por eso El pinche rap mexicano No progresa Por pinche banda Como ustedes Uno aquí partiendose el alma En la tarima Echando una rima A saca Bien chingón Y ustedes con su pinche apatía Valen verga banda Pero abajo de tarima No mames carnal Vamos a echarnos un freestyle No no mames carnal Está cantando aquí el wey Respeta No mames Ese wey le anda de la verga wey Vamos a echarnos un freestyle wey No Acá chingón Es más ahorita le voy a dar yo Después el wey Para que veas que yo le doy más chingón No mames carnal Es una falta de respeto Hacer freestyle Y nosotros wey le sacan algo Ah pues tú no quieres darle Pues no hay peto Estamos aquí Improvisando Porque el evento está bien culero ¿Concurencia? Como pudieron ver carnales Este es un vlog Para divertirnos Para divertirlos a ustedes Esperamos les haya gustado Esperamos nadie se sienta aludido De esto No nos burlamos Como dije en principio Es humor involuntario Llevamos 10 años Rapeando A veces rapeando cada 8 días A veces en las semanas Entonces te topas Con todo lo que les hagamos Demonstrar Nos ha tocado Por lo menos alguna vez Si tú te cagaste de la risa Es porque también Te ha tocado algo Pinche arropego así Bueno banda Yo fui el anual B mayúscula Está ahí en la producción Queremos por favor Que le des like Te lo pedimos Para monetizar Y volvernos millonarios Con un vlog Que le des like Que lo compartas Que se vuelva un pinche video viral Bueno no tanto No sea así Como que percarse Pero banda por favor Compártelo Atáscalo Dale like ¿Qué más dijimos? ¿Nota? Hay que poner los favoritos Hay que poner los favoritos Ya ven Perdón Soy nuevo en esta mamada Pero Queremos hacer comedia No hay un vlog De humor involuntario Bueno Esto no va a tener línea De repente Podemos hablar Así como de los raperos También de tu jefa O de la mía No es parte del retojento O de tu vecino El pendejo De la señora Que te dice Pinche marihuana ¿Por qué te vistes así? De tu mamá Que va a decir ¿Por qué te juntas Con ese pendejo Que se corta el pelo así? Entonces banda Esto es para ustedes Esperamos les haya gustado Esto es un piloto Esto es una prueba Si les gustó Atásquenlo Y si vemos Que les gusta Y nos piden más Con gusto Vamos a seguir trabajando Esto cada semana ¿Va? Yo soy el anual Pero cámara banda Ahí estamos Hip Hop bandita Espera Ya la verga Cortale Pinche gente Ni va a ver esto Esta es una idea loca Que traíamos De insistir De, de, de De Ay, pelota A huevo A huevo Se movió la Viste No